...muchas gracias. Ahora nuestra reina quiere decirles unas palabras. Estas Jotas que hemos bailado las hemos dedicado a todos los asistentes a esta merienda. Pero esta Jota que vamos a bailar es una Jota que vamos a bailar por primera vez en un escenario y que se la dedicamos al anciano y al anciana mayor. Gracias. 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 Esto para todos. Muchas gracias. Un aplauso. Y gracias. Muchas gracias.